Muy bien, les vamos a presentar una nueva línea de productos que estamos manejando. Es de la compañía Outdoor Tech y bueno, consta de bocinas para bicicleta y también un banco de energía. El banco de energía carga de uno, una vez con su carga llena, carga tu celular 1.5 veces a una vez, depende del tipo de modelo que tengas, y una GoPro, por ejemplo, 2.5 veces. Entonces, es bastante capaz y muy sencillo, ¿no? Cargas con tu USB y listo, ¿no? Se va a cargar tu celular, lo que fuera. Ese es este producto. Después ya vamos a ver el tema de las bocinas. Esta es la más pequeña y está muy práctica. Y otra cosa que nos gustó mucho de esta compañía es de que todo va a venir con sus adaptadores para que lo puedas poner en la bicicleta. Entonces, ahorita les enseñamos cómo queda esto puesto, pero es una buena alternativa. Esta está bastante práctica. Obviamente se conecta con Bluetooth a tu celular. Y lo puedes llevar fácilmente en una jersey o lo puedes llevar obviamente con el adaptador en la bicicleta. Y otro detalle que nos gustó mucho es de que tiene un micrófono ya en la misma bocina. Entonces, puedes contestar llamadas de teléfono sin tener que sacar el celular o lo que fuera. Otro buen atributo de la bocina es que lo puedes controlar todo desde acá. Entonces, no tienes que sacar el celular para cambiar de canción o lo que fuera, ¿no? Entonces, está muy práctica. Suena bastante bien. Es una bocina chiquita y se escucha suficiente para estar rodando y escuchar tu música sin tener que estar súper distraído del ambiente, que es lo que no debes hacer justamente. Buen producto. Segundo, vamos a tener una bocina un poquito más grande. Y esta de acá viene un poquito más completa por el tema de que ya viene con una luz delantera. Entonces, es luz delantera de un lado y bocina del otro. Entonces, tienes la seguridad de enfrente y la fiesta por atrás. Entonces, nada, explicamos el botón. Tiene ya, ¿no? Se prende. Tiene distintos tipos de juego. Entonces, de todo tipo. Y va a estar bastante cómodo en la bicicleta por el tema que también viene con su adaptador para que lo puedas poner en ella. El tercer producto de la línea va a ser esta bocina de aquí. Ya la grandota. Pues es como una piedra que también viene con su adaptador para que lo puedas poner en la bicicleta. Y obviamente, mucho más fuerza, mucho más fuerte va a sonar esta bocina, ¿no? Igual, resistente a golpes, resistente a agua, todo ello. Entonces, buena alternativa para llevar una, parece que una fiesta para bastante gente mientras que vas rodando.